Él es Javier Lester a Bálsamo, tiene un grupito con otros dos, tres chicos y hace este tipo de teatros. Él hace mucho que no hacía esta obra, que se llama Gringo Colondro, pero bueno, ahora la quiso hacer, visto que la sociedad italiana y él también la dante, entonces dijimos, bueno, es una buena oportunidad. El 12, a las 5 de la tarde, con una entrada de 150 pesos, tiene torte de chocolate después para poder intercambiar un poquito, un poquito, a ver qué les pareció, o si alguien quiere contar lo que sus antepasados vivieron y les hayan contado. Hacer una tarde diferente, que ellos puedan decir, ah, mi abuelo me decía, mi tía me decía. Es una apuesta teatral en español, digo, con una mezcla de tano, pero en español. Sí, sí, tienen la tonalidad italiana, con algunas palabritas, pero no, eso absolutamente se va a comprender lo que está diciendo. 55 minutos, se explica lo que ellos han vivido en ese momento, cuando salen del barco, cuando llegan, que por ahí uno no sabe lo que le habrá pasado, qué les pasaba con la cabeza en ese momento, en esa época, en esa desesperación. Queremos transmitir este tipo de cosas, porque lo que nosotros queremos es que la gente pueda interpretar qué es lo que vivieron en ese momento, que no debe haber sido absolutamente fácil. Seguro, seguro que sí. La obra de teatro como disparador, luego compartir un momento ameno con unas tortas. Y la gente que quiera adquirir la entrada, ¿cómo hace? ¿Dónde se comunica? ¿Hay algún teléfono? ¿Alguna forma de comprarla en la Dante? El que quiere comprar la entrada lo puede hacer en mía casa, y si no, directamente va a las 5 de la tarde a la sociedad italiana y encontrará la entrada. O sea, puede ir directamente un ratito antes a la vuelta. Claro, sí, sí, sí. ¿Y cómo está la Dante? ¿Cómo están con el alumnado, del dictado de los cursos? Muy bien, mira, nosotros tenemos, aparte de los primeros años de italiano, primero, segundo, tercero y cuarto, que serían los esenciales para la gramática, estamos trayendo un profesor de Bahía Blanca para preparar chicos para venir en la Universidad de Perú ya extranjera, que da la posibilidad de poder dar clases en cualquier parte del mundo por medio de la Dante. Tenemos 5 alumnos, de los cuales están preparándose para venir en noviembre, y eso para nosotros es importantísimo, porque, bueno, es un grado alto, es el sí uno, sería, que es para profesionales, más o menos, aparte de eso, después tenemos unas escuelas, ¿no? Suárez, Torquins, Arroyo Corto, Veró, Inizó, nos seguimos manteniendo. Pero bueno, este tipo de cosita que hacemos, lo hacemos para mantenernos un poquito, porque la situación es difícil, Roma nos da ahí nomás, pasan todos lados, y bueno, Italia tiene sus problemas, y graves con esto de la inmigración también. Así que, bueno, tratamos de poder solucionar y poder seguir con la cultura italiana en las escuelas y en la Dante, que nos parece que es importante, visto que es una comunidad bastante italiana. Nosotros somos la voz de la cultura de la sociedad italiana, y ellos después tienen toda la infraestructura, la colaboración, que es excelente, siempre lo tenemos a nuestra disposición, y bueno, todo lo que se puede hacer para poder realizar alguna cosa para la comunidad, sobre todo para el italiano, o no, trabajamos en conjunto. La verdad que nos llevamos muy bien, excelentes personas, y bueno, logramos, logramos, ¿no? Logramos hacer algunas cosas. Bien, entonces, hacemos la invitación nuevamente para este domingo, si te parece, Ángeles. Bueno, este domingo, a 12 de agosto, a las 17 horas, en la Sociedad Italiana, en el Salón Chico, ofreceremos esta obra unipersonal de los inmigrantes, que con el costo de 150 pesos está incorporado, torta y chocolate. Y después una gran charla para ver que cada uno cuente qué es lo que le han contado sus antepasados.